Llegar, no significar, si no es contigo compartida Si me pares a hablar, te diría que el lujo es la tierra A mí como los lobos, para si me alivias me tendrán Llegar, seré tu nombre Si mis paredes han salado, no había dudas inconscientes En eso lo que dicen, pues mis paredes no mienten lo que va Si mis paredes han salado, me encontrarán de aquel tiempo En tu rostro se me da Dios, para mí un querido beso Pero como eres como algo, y yo tampoco, yo te doy Tengo que escribir canciones, para, a la televisión Y decirte que te quiero, siempre te estoy con la razón Para que nuestros pueblos se quiero, yo muy lento y tú no canto Ven menos que dinero, no se encontrarán en tu idioma E tu soledad vivía, como siempre me haces para eso Hoy si me parece que hablará, te diría lo que es cierto Pero ya ves que no hablas y yo simplemente no No me atrevemos, no me atrevemos, no No me atrevemos, no me atrevemos, no me atrevemos, no me atrevemos No me atrevemos, no me atrevemos, no me atrevemos, no me atrevemos Ya nos abres a uno, no me atrevemos, no me atrevemos, no me arestes la bala Vamos a las cosas para que vayan retentando los voores Vamos a las chinguetas, todo y la broma, que no te atrevemos Esta vez lo isabalada, y no te atrevemos, no me atrevemos No te atrevemos, no me atrevemos, no me atrevemos ¡Van y bajado! ¡Y el que el perfectoLDL! La noche bajada, No es la pinta No es la pinta nada te al�ogLO Man tenrogen en mis ojos la muerte más pronto con la mama Baja 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 B La boca no te agotea, la boca no te pude y no se vea Y pero pasa nunca, no te va a meter de Corea Contigo bailando en la pista, el mejor bailar en Corea La boca no te pude y no se vea, la veneno va cuando ella quiere que nadea Que nadea, ella quiere que nadea Sol la barra, la solita, la solita se va, la solita, la solita se va Dime Súbate a la mesa, bóndelo también, que se baile todo, abra tu bachada Que nadea, ella quiere que nadea, yo te pago todo, guay, la gente le da Sol la barra, la barra, la barra, la barra Que nadea, ella quiere que nadea Ba, 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 ba Señita, ella quiere que nadea Enemy tanto, ba, ba, biji, la colpa y la saca, el mejor bailar en Corea Como, ba, 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 ba Ella quiere que nadea Una barraita y descubre Agüeyuge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!